El Poli recibió en su campus principal a sus nuevos estudiantes de educación virtual. Ese sueño por el cual ustedes están luchando a diario. La primera pregunta que viene allí, ¿por qué están sentados ustedes ahí? Ninguno de ustedes está hoy aquí porque me obligaron o porque me tocó. Acercar a los alumnos, a los estudiantes, al Politécnico Gran Colombiano para decirles que esta es su casa de estudios. Desde diferentes lugares y regiones del país, los estudiantes virtuales tendrán acceso a clases de yoga, pintura, danza árabe y rumba aeróbica, entre otras actividades virtuales. Convertir a Bienestar Universitario y llegarle a todos ellos con los beneficios que tiene Bienestar, desde Leticia hasta La Guajira. El perfil de la persona de educación virtual es un perfil muy interesante porque la gente piensa que estudiar virtual es fácil, no se requiere mucha disciplina y mucha dedicación. Durante el evento, los nuevos gran colombianos hablaron de sus expectativas. Aprender de qué es el sistema y demostrarte a mis compañeros, a mi familia, de qué sistema sí sirve. Salir adelante, construir un sueño, una meta y para lograr algo el día de mañana. Y recibieron consejos para su nueva vida profesional. Tienen que ser unas personas autónomas, tomar sus decisiones y hacerse cargo de la responsabilidad que traen estas decisiones. El Politécnico Gran Colombiano es pionero en educación virtual en Colombia. ¡Gracias!